¿Qué es el Programa de Arquitectura y el Urbanismo? Es decir, la suspensión del juicio de la que hablaban los griegos que nos permite aproximarnos a los problemas de un modo objetivo y también a la definición que realizó Carlyle sobre Platón como aquel personaje que miraba el mundo con ojos de niño pero lo analizaba con cerebro de sabio, atendiendo a su experiencia académica, científica y profesional. De este modo, es una invitación que realizamos a quienes pertenecemos al área de la infraestructura y a todos los interesados en la ciudad para ver cómo podemos aproximarnos desde las aulas con la formación, con las relaciones estudiante, docente y mediante la apropiación de ciudad. Porque algunos de los métodos de los cuales hablamos tienen que ver directamente con el activismo, es decir, cómo nosotros pertenecemos a la ciudad y reclamamos precisamente la ciudad para nosotros, pero también aportamos para su construcción. Los invitamos a leer nuestro libro, esperamos que les aporte muchísimo en sus labores pedagógicas e investigativas y les enviamos un gran saludo desde la Universidad del Tolima en Ibagué, Colombia. Gracias.